Buenos días, 8 menos 20 de la mañana y aquí está, pescando. Por cierto, nunca te he preguntado cómo te llamas. Vero. Vero, a ver, ¿qué les cuentas a los seguidores del Tomavistas, a los que están ahora durmiendo, que se están perdiendo estos momentos? Que madruguen, que disfrutan de la vida, que no se puede perder tiempo, que se animen a pescar, que es un deporte muy bonito, muy sano y se hacen muy buenas amistades. Un saludo para los pescadores de la Tierra Ruca. Cuidado, no te muevas mucho y te me caigas al agua. Bueno, y además, siempre tenemos la suerte de poder ver por allí dentro de un rato, hoy quizás no, bonitos amaneceres. ¿Desde qué hora estás aquí? Acabo de llegar, mira. Acaba de llegar, o sea que no te pregunto que aquí has pescado. Nada, voy a ver si fue el amanecer, a ver si sale algún mal. Por aquí ya también van los primeros paseantes mañaneros. No está sola, por aquí tenemos a otros dos, que yo creo que igual hasta traen un bicho ahí. No trae nada, se ha trabado. Hay mucha porquería en la bahía, allí la lucecita aquella de Peñacabarga. Y nada, Vero, pues no te me muevas mucho que te me vas al agua. Que no, que no. Ahí está, mirad, con qué vistas por la mañana, con una moral que no veas y toda la suerte del mundo. En la cama se pierde el tiempo. En la cama se pierde el tiempo, eso lo he dicho yo. O sea que, y si encima te vas para casa luego con la comida o parte de la cena, ni te digo. Estaría genial. Vero, venga, aquí te dejo que voy a seguir ruta yo. Hasta luego. Buen día.